Esta secretaria tiene por finalidad hacer efectivo el principio justicialista de que dentro de la ley todo fuera de la ley nada que nos legara el general Perón. Aquí José Manuel de la Sota tenía 26 años. Era secretario de gobierno municipal. Antes había pasado por el consejo deliberante como secretario administrativo. En su nueva función municipal inauguró centros de información turística, estuvo en la creación de la policía municipal. Nosotros entendemos que tenemos una gran cantidad de personal capaz en el ámbito de la municipalidad de Córdoba. En el 76 era funcionario de José Domingo Coronel, intendente que fue despojado por los militares. Proceden a conducir, presumiblemente arrestado, a quien hasta ahora ha sido intendente municipal de la ciudad de Córdoba, señor José Domingo Coronel. En 1983 fue candidato a intendente, pero perdió con Ramón Mestre. Segundo bloque de políticos en el banco, ahora con el número uno del Frente de la Democracia Cristiana y el Peronismo Renovador, José Manuel de la Sota. Tres años después, fue elegido diputado nacional. Porque sabemos que hay jóvenes maduros, jóvenes con vocación política, porque sabemos que la mejor forma de que los pibes nuestros nunca más piensen en la violencia como método para modificar lo injusto o injusto, es el aferrarlos a la democracia. En 1986 participó como convencional constituyente de la provincia. Un año después, septiembre de 1987, enfrenta a Ángel Os. Si bien achica la diferencia de las elecciones anteriores, el radical Ángel Os es reelegido. Para continuar adelante con el proceso de la reforma. En 1988, junto a Antonio Cafiero, hicieron la fórmula presidencial que perdió con la dupla Menem-Dualde. Para que terminemos con la mufa que los radicales le han traído al país en estos últimos años. El Supremo Tribunal de Justicia de Brasilia dio su opinión. Posteriormente, y ya en la década del 90, con Menem de presidente, fue designado embajador en Brasil. En junio de 1991, de la Sota se proponía como gobernador. Hablaba de un cambio prudente. Esto es muy bueno. La política no es de los profesionales, es de la política. Es de todo el pueblo participando cívicamente. Pero tampoco llegó. En 1995, es elegido senador nacional. En unos comicios donde Guillermo Johnson perdía la gobernación con Ramón Mestre y Menem era presidente. Yo le pido a los cordobeses que votaron por Ángel Os varias veces. Y que no les gusta que hoy sea senador, que piensen que el voto no es impune. En 1998, retoma la idea de ser gobernador. Asistiendo a la apertura de la temporada 98-99. Y es candidato. Esta vez, le gana a Ramón Mestre y asume en 1999. Firmaré el decreto reduciendo el 30% de todos los impuestos de nuestra provincia. En 2002, después de los fatídicos acontecimientos que promovieron la partida de De la Rúa de la presidencia, De la Sota era uno de los candidatos de Dualde. Pero Néstor Kirchner se instaló en la escena nacional y fue el presidente. Si hay un gobierno transparente, es el nuestro. En 2003, empieza su segundo periodo como gobernador. Yo todo lo que prometo cumplo. ¿Con qué otro funcionario ha venido? Con el vicegobernador. Hemos venido los dos. En 2007, entrega el poder a su amigo Juan Schiaretti. En 2011, Schiaretti le vuelve a dar el bastón de mando. Y en 2015, De la Sota le entrega los atributos otra vez a Schiaretti. Y ese mismo año, junto con Sergio Massa, encarnó su última ilusión para ser presidente de los argentinos. Sueño que mantuvo hasta el final de sus días. No me mueve la vanidad o la sed de poder. Me mueve el pulso profundo de mi corazón. Que late igual que el corazón de los argentinos. Pidiendo un cambio para mejor. Dios bendiga a la Argentina. Dios nos bendiga a todos. Dios nos bendiga a todos.